Un año más nuevo, lo puede importar, si lo puede regularizar. Yo tengo uno de menor modelo y más económico y demuestro que mi situación financiera es mínima. Precaria. No tanto. Entonces, tú me dices, ya todo, ¿qué me quieres pasar a perjudicar? Entonces, tengo este camino, esta ruta, la ruta económica, dijéramos. Pero ella también puede importar. Nada más que a través de Hacienda. O sea, son dos gestiones que ustedes están haciendo para que se baje el costo en la importación de los vehículos que tienen 7, 8, 9, que sí pasan esos carros, pero que no tienen para importar porque es mucho dinero. Y regularizar a los de 2005 para abajo o es una sola acción. ¿A estos no los van a ayudar a los de 6, 7, 8 y 9? Es dos por uno. Ahí están entrando. Están entrando también. Están entrando y por supuesto que se va a hacer la gestión, pero lo, ojo, importante, solamente le vamos a dar prioridad a las situaciones como las que yo expuse en mi caso, por decirlo. A las situaciones precarias. Sí. Eso es. Si es la palabra correcta, precarias. Ok. A ellos se les van a ayudar. Sí, a la gente. Y la otra persona, ¿qué le van a conducir por el otro sendero de que regularice o cómo? Por supuesto, vamos a conducirle para que el servicio de administración tributaria. Se concientice. Se concientice y no les pase la guillotina. Sí. O sea, no se los, ya que es importante, aquellas personas que tienen un vehículo de modelo reciente, americano, cometen un delito que se llama contrabando equiparado. No se estén confiando de que esto es para ustedes el programa. No, esto es para las personas de escasos recursos económicos. Digo, porque va a entrar uno que otro que diga, no, pues yo tengo un 2015, un 2016. No, pues ahí que ni la piensen, ¿verdad? Pues que ni la piensen y que no crean. Y además no pasan. No, no crean que porque se hizo este padrón ya se les va a proteger. No, al contrario, vamos a exigir que si están cometiendo el delito de contrabando equiparado, que se les detenga, porque así ese es el delito que se comete de acuerdo al código cristiano. Entonces que ni se inscriban ellos. ¿De qué año para abajo? Que ni pierdan tiempo. ¿Qué año para abajo es el...? Es todos los modelos exclusivamente 2005 hacia abajo. Hacia abajo. ¿2005 es el más nuevo? El 2005 es el que no pasa importación. Es el más nuevo. Ese sí se puede inscribir con ustedes. Exactamente. Y siempre cuando no sea un Jaguar, no sea un Porsche. Mira, no sea carros deportivos. O no sea dueño de una empresa, o sea, no sea un empresario. O un vendedor de carros que tiene recursos. No se les va a inscribir. Sí se va a inscribir, pero no se les va a tomar en cuenta. Perfecto. Es muy diferente. Pero tampoco va a haber represalias en cuanto a ellos. Por supuesto que no va a haber represalias. Todo lo contrario. Buscar la manera de que, pues, aquí tenemos un problema. Quiero decírselos. Como no hay una ley en el estado de Baja California, esta legislatura pasó tres años a la oscuridad. No hizo absolutamente nada. ¿En este rubro? En este rubro. Y en todos, diría yo. Porque, pues... Bueno, ya los pasó a rasurar. No, no, no. Ya van para afuera, aunque no quieran. Exacto. En el primero de... Ajá. Estamos hablando del primero de octubre. Entra la nueva legislatura. Nosotros vamos a promover y a iniciar, en este caso a presentar, porque no somos diputados nosotros, una iniciativa de ley que sea la ley de, en este caso, de vehículos de procedencia extranjera de Baja California. ¿No tenemos ley? Ante el Congreso. Ante el Congreso. Ante la 22 legislatura. Sería ante la nueva legislatura. La entrante. La entrante. Porque esta, pues, ya, aunque la presente uno, pues, ya no hicieron nada en tres años. Pues, imagínate un mes, menos tantito, peor tantito. Vamos a presentar una ley. ¿Por qué vamos a presentar la ley? Porque es un relajo los carros chocolates. Es un pueblo de nadie. Es una tierra sin ley. ¿Por qué? Porque no hay una regularización de los carros chocolates y se tienen que regularizar. Vuelvo a repetir. No es justo que 800 mil vehículos no paguen licencia de conducir, no paguen tarjeta de circulación, no traigan una póliza de seguro. Y que utilicen nuestras vías, nuestras ruas, nuestras calles. Que irles gastando nuestras calles, que tanto nos cuestan. En este caso con el White Topping. Y a lo que me refiero es, a lo que voy, que traigan una póliza de seguro y que hagan su verificación ambiental. Su verificación vehicular ambiental. Si contamina, pues ni modo. Tenemos que, los tienen que echar al pilo. Lo meter al orden. Porque va, claro, se tiene que meter al orden. Y por supuesto que no le estemos dando, en este caso a los delincuentes, la facilidad. Porque como es un carro de chocolate, no está registrado, se le hace fácil robarlo y las metaleras comprarlo. Estamos combatiendo todos los rubros y lo principal. Hay muchas las afectaciones que se hacen. Traemos algo importante, fíjense. La mayoría de los que tienen carro de chocolate, se echa sus copas y se sube a su carro a manejar. Porque manejan más a gusto, borrachos. En la zona este de Tijuana, todos los fines de semana hay party, hay carnes asadas, hay bautizos, o sea, hay cumpleaños y a la gente se le hace fácil echarse sus cubas y montarse en su carro y un borracho en el volante es un peligro para la sociedad. Es como un niño con una metralleta. Es como un niño con una pistola, se la das, va a matar. En este caso, un borracho así es un arma, es un peligro. Con un carro irregular, inseguro y todo eso. Y comete un ilícito y deja el carro ahí y se va. Para allá y vamos. Comete un delito, choca y se da la fuga. Así borracho, porque se han dado la fuga borrachos. Caso Tecate, tuvimos el problema ahí que el director de la policía municipal se volcó y no traía ni placas. Es cierto. Y pues se dio la fuga, no se dio la fuga, lo dejaron ir. ¿La semana pasada? El sábado, el sábado a las 5 de la mañana. Es que iba muy temprano. Que andaba trabajando. En este caso. Salió por una caja feliz. De Tecate. Una caja de Tecate, de Tecate. A lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hemos implementado nosotros un programa de que si tomas no manejes. Principalmente enfocado a los que tienen carros chocolates. Porque estamos viendo todos los panoramas. No nada más estamos viendo un panorama de los carros chocolates. Los carros chocolates tienen muchísimos problemas. Son un problema. Hay demasiados carros chocolates. ¿Usted tiene carros chocolates? Yo no tengo carros chocolates. Yo tengo un carro nacional. Que ha sido gracias a mi esfuerzo que he trabajado. Y a mí se me hace injusto que vuelvo a repetir esos carros. Pues no estén pagando absolutamente nada. Eso es cierto. Y lo principal, este programa que estamos implementando. Que ya iniciamos. Yo agradezco al alcalde Jorge Enrique Estiazaran. Que ya inició. El día sábado a volver a instalar los filtros de alcoholímetro. ¿Ya no se instalaban? Ya no se instalaban. Por un problema que hubo por ahí. ¿Qué problema hubo? Ah, sí, sí. El desfalco. El desfalco. El desfalco, sí. Con los funcionarios de los alcoholímetros. Ah, así es. Que hubo. Pues sí, policías involucrados. Sí, todo. ¿Sabe qué? Está bien suave el mitote. Digo, es el noticiero. Pero son las 11.54. Trato solo de ir aterrizando el helicóptero, despedirnos y anunciarnos para mañana. Pero por lo pronto compromete al licenciado. Sí, sí. Lo comprometemos para que próximamente venga. Nos diga cómo ha avanzado este proyecto. ¿Cuándo todavía tiene oportunidad la gente y a dónde se debe dirigir, licenciado? Antes de irnos. Antes de irnos, agradecer a ustedes principalmente esta oportunidad y al pueblo a decirles, regístrense. No hagan como el típico mexicano. Dice, ah, tenemos tres meses. El típico mexicano hasta el último. El último día es cuando se saturan las oficinas. No las saturen. Yo les digo, háganlo por internet. Es fácil, son pasos sencillos. ¿Internet a dónde? En www.bajacalifornia.gov.mx, a la página del gobierno del estado. Ingresen a la pestañita que dice censo estatal vehicular y ahí van a ingresar los datos del vehículo. Es importante que no se confundan. El número de serie, ingrésenlo correctamente porque... Ese es el que va a contar. Ese es el que va a contar. Y físicamente una persona que no tiene internet o no le sabe internet, ¿a dónde debe ir con sus documentos? Acudir directamente a las oficinas de recaudación de rentas donde hace... Igual, al estado. Ah, del gobierno del estado. Única y exclusivamente quien hace el trámite es la Secretaría de Planeación y Finanzas. Perfecto. No existe ningún intermediario, ni nosotros estamos... ¿Cómo se llaman ustedes, los que crearon este proyecto? Nosotros estamos trabajando a través del Consejo Ciudadano de Procuración de Justicia aquí en el estado de Baja California. Es importante, nosotros no estamos cobrando ni un solo centavo. Perfecto. Somos altruistas. Ni al llegar al estado les cobran. Ni al llegar al estado les cobran. ¿Hay que confiar entonces en ustedes? Confíen en este proyecto, es el proyecto del pueblo, no es un proyecto del Consejo Ciudadano, es un proyecto que inició el pueblo y que quiero decirles, el día sábado 6 de agosto hicimos una fiesta donde el pueblo celebró este triunfo en el Parque Morelos. Ya tuvimos nuestra fiesta porque es un logro de todos, de todo el pueblo, principalmente de las personas de escasos recursos económicos. ¿Por qué no fuimos nosotros a esa fiesta? Porque era para puros camaradas. Bien, maestro González Cerecino, faltan 30 segundos. Solamente entonces la gente debe de tener confianza en esto porque es un logro del pueblo y es para el pueblo. No se les cobra nada y los Anapromex, Anapafas y todos estos. Que Dios los bendiga. No hagan caso.